Nacho Beristain se le va encima a Canelo Álvarez, es muy vulgar. El día que llegaste a este lugar me enamoraste. Esta es la razón por la cual el miembro del Salón de la Fama de Nueva York considera que Saul no está a la altura de los pugilistas más grandes. Saul, el Canelo Álvarez, es considerado uno de los mejores boxeadores en la historia del país por la cantidad de títulos que ha cosechado en su historia como profesional. Pese a ello, el enigmático entrenador nacional Nacho Beristain aseguró que su forma de ser, y su estilo tan vulgar es la razón por la que nunca podrá ser comparado con otros atletas de élite. El nacido en Guadalajara disputó su última pelea del año el 17 de septiembre en territorio norteamericano siendo el Timo Belarena el lugar en donde obtuvo su segunda victoria ante el kazajo Gennady Golovkin, quien no supo demoler al mexicano y que, con ello, no logró su cometido de vencerlo en tres peleas distintas. Por tal motivo, y por el hecho de haber conquistado cuatro campeonatos en cuatro categorías distintas, es que el Canelo Álvarez es considerado uno de los mejores en la historia del país. Pese a ello, existen otras figuras que no lo ponen en el mismo rango que pugilistas mexicanos del pasado, y uno de ellos es precisamente Nacho Beristain. Las duras críticas de Nacho Beristain al Canelo Álvarez Nacido el 31 de julio de 1939 en Actopan, Veracruz, Ignacio es un miembro del Salón de la Fama Internacional de Nueva York, y es considerado uno de los entrenadores de boxeo más eficaces en la historia. Estas credenciales fueron suficientes para asegurar que Saúl no cuenta con lo suficiente para ser de los mejores de todos los tiempos. Nacho Beristain sostiene que el Canelo Álvarez nunca estará a la altura de otros campeones mundiales tales como el Púas Olivares, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez o el propio Salvador Sánchez, y lo anterior se debe a que es muy vulgar con la gente tachándolo de nepotismo, esto de acuerdo con información surgida desde el portal El Cuadratín Quintana Roo. Finalmente, el veracruzano terminó su participación como invitado especial en una función en Ometepec minimizando la carrera del tapatío toda vez que reveló que parte del éxito de éste se debe a la enorme ayuda que ha tenido de parte de los promotores, mismos que, según sus palabras, están a su servicio. Por lo pronto, es preciso mencionar que el Canelo Álvarez recientemente se sometió a una operación luego de la lesión que tuvo en la mano izquierda tras la pelea ante Caleb Plant en noviembre del 2021, por lo que se espera que éste vuelva al ring en septiembre del próximo año. Eres como un drogadicto tratando de atravesar la cerca para escapar del campamento. Pasar toda una vida de juventud sólo para intercambiar un puño. Todo poco a poco se convertirá en recuerdos a medida que pase el tiempo.